Personal policial de la comisaría de Casagrande, en rápida intervención detuvo a tres presuntos delincuentes, integrantes de la banda delictiva Los Malditos de Santa Teresita. Así lo detalló el comisario de Casagrande, Mayor PNP, Nicanor Fernández. Hoy, aproximadamente a las 3 de la mañana, recibimos información de Prosegur, que se había activado la alarma de Incafarma. Bueno, inmediatamente hemos concurrido al lugar y hemos encontrado que las puertas estaban normal, pero el video indicaba que en el interior había tres personas y que habían producido un forado. Entonces hemos rodeado la cuadra, aislando el lugar, y hemos esperado que venga el trabajador de Incafarma, hemos abierto la puerta y hemos ingresado, y en la parte interior, donde está el almacén, se había producido un forado en la parte superior, que da acceso al segundo piso, donde había una malla de fierro, que habían sido cortados. Hemos subido al segundo piso y hemos encontrado las herramientas que habían utilizado estos delincuentes, pero no había ningún acceso de salida, no se veía por dónde habían escapado. Por la forma como fueron encontrados y con herramientas en su poder, hizo presumir que intentaban robar en la farmacia Incafarma de este distrito. Entonces el segundo piso de la botica Incafarma es una vivienda, al parecer abandonada, pero es una vivienda de varios ambientes. Después del registro de los ambientes que estaban abiertos, encontramos una puerta cerrada. Al tocar, insistentemente, después de un rato, nos contestan unas personas que estaban adentro. Pero yo ya había solicitado información por los videos de seguridad de Incafarma, dijeron que eran tres delincuentes. Cuando yo tocó la puerta, pregunté cuántos son las que estaban adentro, eran tres. Coincidía con la cantidad de delincuentes. Ingresamos y encontramos a tres personas. De sexo masculino, tendidos en el suelo, aparentando que habían sido amarrados. Los intervenidos en el segundo piso de la vivienda fueron identificados como Rosmer Medina Guevara, de 21 años de edad, Carlos Valentín Saen Ruiz, de 27, y Giancarlos Miguel Cortés Pajares, de 29 años. Ellos fueron encontrados con las herramientas necesarias para producir el delito. Algunos hemos encontrado en el registro, que ya le hemos traído acá a la comisaría, a uno le hemos encontrado munición y a uno le hemos encontrado una granada de guerra. ¿Y eso aproximadamente a qué hora se dio? Según las cámaras de videovigilancia, indican a las 3 y 45. ¿La intervención? 13, 3 de la mañana. Hay que detallar que en el interior de la farmacia se encuentra un cajero automático, que aparentemente era el objetivo del robo, para lo cual iban a necesitar de las herramientas encontradas. Lo que pasa es que como ellos han bajado, han estado tratando de buscar seguramente el objetivo que sería, o bien sería la bóveda de seguridad, o bien sería el cajero automático de Globalnet. Pero la rápida reacción policial de nosotros ha evitado que este hecho delictivo se produzca, y hemos logrado la captura de 3 delincuentes que ya están en conocimiento de la Fiscalía, en estos momentos están, en el lugar de los hechos, haciendo la verificación con el fiscal, están haciendo la verificación del forado y otras diligencias que el fiscal va a necesitar para requerir la prisión preventiva de estos 3 delincuentes. Se están haciendo las diligencias, y esperemos que la Fiscalía actúe dentro del procedimiento para mandar a los presos a estos delincuentes. ¿Todos son mayores de edad? Todos son mayores de edad. ¿Tienen antecedentes? Estamos sacando esa información porque hay uno que es un familiar de los pulpos, así que por intermedio de eso vamos a ir ganando las informaciones, a ver de dónde han sacado esta información posiblemente para asaltar. Pero la reacción rápida de la policía ha logrado que este hecho se frustre. Así a la vez la policía pone en conocimiento a la comunidad que en estas fiestas estarán más presos al resguardo de la ciudadanía y negocios de la zona. La disposición del comando es estar alerta ante cualquier situación que se pueda producir. No solamente tenemos la farmacia, sino que también tenemos los bancos, tiendas comerciales, librerías, mercados, el terminal terrestre. Se está haciendo un patrullaje constante. Ya el día de hoy ya hemos traído la camioneta Navara, que lo ha reparado la Policía Nacional. La Policía Nacional ha reparado la camioneta Navara para el servicio de la comunidad, para el patrullaje de la comunidad de Casagrande. ¡Suscríbete al canal!